Se da la partida de la séptima del programa inicial de la cuádruple. Va saliendo por quinta línea, Principes allí a su costado, Malbec en busca de la punta. Cerca, Warrior Hard. A continuación se viene ubicando Bellagenio. Más atrás, Super Rafito, Super Toribio. Así recorren los primeros 400 metros, Malbec alcanzó y dominó. En el segundo lugar, Bellagenio. Tercero, Super Toribio. Cuarto, Super Rafito. Quinto, Warrior Hard. Sexto, Marcat. Van llegando a la altura de los últimos 400, Malbec por dentro y Super Rafito por fuera. Tercera abierta, Bellagenio. Cuarto, Super Toribio. Quinto, Warrior Hard. En los últimos 250, Super Rafito ha dominado. Super Rafito va sacando un cuerpo de ventaja. Segunda, Bellagenio. Tercero, Super Toribio. En los últimos 50, Super Rafito en la punta. Super Rafito, un cuerpo. Segunda, Bellagenio. A medio cuerpo y llegaron. El tercer lugar para Super Toribio con Warrior Hard. Luego, Marcat, Malbec. A continuación, Hayay. De colera, Principes allí a... Gana la séptima del programa inicial de la cuádruple. El número 6, Super Rafito. Con la monta del jinete, Carlos Trujillo. 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 Gracias.